en la puerta de ingreso al salón plenario están los equipos de desinfección. Aquí los asambleístas tendrán que lavarse las manos. Se les tomará la temperatura y deberán presentar un resultado negativo de una prueba COVID. Darwin Pereira, vocal del CAL, confirma que este martes todos los legisladores retornarán a la presencialidad. Al menos en el pleno completo, es decir, que todos los asambleístas estemos, excepto aquellos que están en estado de vulnerabilidad y que podrían conectarse por vía Zoom, por vía telemática. El Consejo de Administración de la Legislatura aprobó el protocolo para ese retorno. La decisión incluye también a los funcionarios que trabajan en los despachos y en el área administrativa de la Asamblea. Y que eso permita no solamente volver a la Asamblea Nacional a sus actividades presenciales, sino que eso permita también a todos los ciudadanos volver a nuestras actividades normales. Pereira confirma que dialogaron sobre la posibilidad de que todos los servidores legislativos sean vacunados. Dice que ya recibieron una respuesta. Nosotros aspiramos de que la vacunación en la Asamblea sea dentro de este mes porque el trabajo es sardo. Aprobaron además una propuesta de agenda legislativa que incluye cuatro fases. Tienen proyectos prioritarios y distribuyeron a las comisiones los temas que estaban pendientes. La comisión de fiscalización compareció el Procurador General del Estado por el caso Perenco. El presidente de la Mesa Legislativa, Fernando Villavicencio, explicó por qué tiene interés nacional este caso. No solo con el hecho reciente de este lado, por el caso Perenco, sino para poder entender el contexto de lo que significa esto para el país. Por su parte, el Procurador Íñigo Salvador explicó el monto que deberá pagar el Estado a la empresa petrolera Perenco. Asimismo acotó que se encuentra analizando qué instituciones y quiénes estarían implicados para implementar un proceso de repetición. Su cifra en el cual no deberá pagar la compañía Perenco es de $374.373.154. A esto, sin embargo, habrá que añadirle los intereses. Se encuentra actualmente realizando ese análisis y seguimiento oportuno para identificar las formas colocadas a las ciudades estatales y colocadas en este caso. No quiero dejar, sin embargo, de reiterar que el procedimiento iniciará solamente una vez que se haya completado el pago de la organización. Sobre si ya hay un acuerdo o cómo se va a realizar este pago, el Procurador le dijo lo siguiente. Hemos establecido contacto con los resumidos de la compañía Perenco, que estamos... El presidente de la Corte, Iván Zaquizela, dio detalles de su reunión con el presidente de la República, Guillermo Lazo. Afirmó que se garantizó la independencia de funciones, pero que también se habló de ciertas actuaciones judiciales que preocupan. Si es que existen irregularidades, si es que existen actos reñidos con la ética, no va a haber de parte de la Corte Nacional de Justicia encubrimiento o mal llamado espíritu de cuerpo. Tras cuatro meses al frente de la presidencia de la Corte, Iván Zaquizela anunció la puesta en funcionamiento del programa de modernización denominado Justicia Abierta. Es decir, queremos una justicia que esté tan abierta que encuentre una cercanía con las ciudadanas y con los ciudadanos. Con ayuda de la tecnología se propone un sistema de justicia más cercano a la ciudadanía. Se permitirá a cualquier persona el ingreso a las salas de audiencias virtuales. Se habla de implementar el expediente electrónico, la bitácora jurisdiccional, fortalecer la comunicación, conocer los casos y las resoluciones. Las sentencias desde hoy tendrán adicionalmente una explicación de fácil comprensión. Lo que se suele llamar una sentencia de lectura fácil o lectura comprensible, que omita análisis jurídicos, adjetivaciones jurídicas, sino simplemente sea una exposición o un relato, en un lenguaje sencillo, coloquial, claro, que cualquier persona pueda entender. Se anuncia la implementación de la silla vacía en el Pleno de la Corte Nacional, buscar un nuevo local, y se anunció que se presentará a la Asamblea Nacional una reforma al sistema de casación.